Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a hablar de 5 libros sobre la historia de México que están en boca de todos. Comienzo con el régimen que desencadena los posteriores acontecimientos de la historia moderna del país. El porfirismo, historia de un régimen del periodista José C. Baladez, quien nacido en 1901 fue testigo del último tramo de la dictadura. Proveniente de una familia liberal, dedicó su vida al periodismo y a la política. Fue un académico notable y su investigación es a la fecha de las más completas de este periodo. Continúo ahora con uno de los principales instigadores del levantamiento armado. Me refiero al regreso del compañero Ricardo Flores Magón, de Claudio Lomitz. Flores Magón, de Ideales Socialistas, denunció la explotación a campesinos y obreros y llamó a la rebelión. Fue fundador del periódico Regeneración. Ahora continuó con el testimonio de Manuel Marqués Sterling, testigo de la llamada de escena trágica. Marqués Sterling era el embajador de Cuba en México y ofreció su ayuda a Francisco I. Madero para su exilio. Los últimos días del presidente Madero, mi gestión diplomática es su recuento de aquellos días. Ahora le toca el turno a la suerte de la consorte de Sara Zephovich. Una historia de México desde el papel desempeñado por las mujeres, las esposas de los virreyes y los posteriores presidentes. Cierro con México moderno a través de sus décadas. Bella edición del Colegio Nacional a cargo de Javier García Diego, donde un grupo de notables analizan por décadas los sucesos más definitivos que formaron a nuestro país. Espero que más de alguno te haya gustado y te veo pronto para que juntos sigamos leyendo.